Más de 30 horas de viaje soportó la delegación del Huila por carretera y hasta en lancha una vez llegados a Cartagena, pues la acomodación en los hoteles destinados para las delegaciones nacionales no alcanzó para los 300 opitas que se unen a la lucha por la segunda y definitiva independencia. Es tanta la capacidad de gente que ha llegado al evento, hemos tenido que pasarnos a la otra parte de lo que es la Cartagena para, así mismo, como dice la convocatoria, hacer una toma a lo que es la ciudad de la independencia. Para poder desde los jóvenes construir alternativas de poder, de poder para los pobres, de poder para las clases que desde siempre han sido opacadas por unos pocos. No sé, por apostarle a una nueva idea, a un nuevo partido político, a ver si es diferente a los otros. Como jóvenes, pues estamos tratando a ver si hace la diferencia este partido, por eso nos pegamos a ver un viaje. Estudiantes, jóvenes del campo, organizaciones culturales y barriales, después de dos días de preparación en un precabildo juvenil, están en Cartagena con el mejor entusiasmo y muchas expectativas para nutrir este cabildo nacional. El cabildo es una apuesta gigantesca, es la primera vez que nos reunimos en el país, más de 10.000 jóvenes, que le queremos apostar a un proyecto político claro, que nos conduzca definitivamente a una independencia y a una justicia social definitiva para el país. Nosotros vamos a ver si hay cabildo y todo este encuentro, todo el viaje nos llena algunas soluciones que tenemos, más que todo nosotros por la universidad, por el estudio, por eso. Creo que la historia nos ha presentado un encuentro de este tipo, es la confluencia de diferentes puntos de vista, de diferentes formas de comprender y de pensarse el mundo desde la juventud. Entonces yo creo que cada nicho, cada grupo, cada expresión, tendrá sus propias visiones de qué es lo necesario para los jóvenes. En la perspectiva yo creo que lo que va a haber es un gran favorecimiento de ideas. Y esperamos que en este evento que se realiza aquí en Cartagena, podamos consolidar la política de juventud a través del movimiento político social Marcha Patriótica. Los jóvenes de Huila manifiestan al país que están presentes por la solución política del conflicto y quieren que la guerra en Colombia no vaya más. Hemos hecho una gran convocatoria por lo que es la lucha por la paz y así mismo con la fuerza que tienen estas aguas hemos llegado y a donde haya que ir cruzaremos los caminos de la independencia para conquistar la paz para Colombia. Y estamos consolidando la segunda definitiva de la independencia porque el Huila también está en marcha. ¡Gracias!